La conservación del medio ambiente empieza por el respeto de los ciudadanos hacia el propio entorno. La solución de problemas como el debilitamiento de la capa de ozono, la contaminación del agua, aire y la acumulación de residuos parece estar fuera del alcance de cualquier ciudadano. En realidad es la expresión de los ciudadanos tanto como la necesidad lo que fuerza a quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos comunes a comprometerse en la solución de dichos problemas a escala mundial. La educación ambiental se concibe como el proceso permanente en el que las personas y la colectividad toman conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, la experiencia y las competencias que les permiten trabajar individual y colectivamente para resolver esos problemas actuales y futuros del medio ambiente. Es un nuevo enfoque de las relaciones entre el hombre y su medio y de cómo puede influir en él, suscitando valores y actitudes favorables a la conservación y mejora del entorno. Para los ecologistas la educación ambiental debe ser abordada desde la perspectiva de la educación de valores. Desde ese punto de vista la ecología debe ser asumida como valor vital integral en la forma de vida, creencia y objeto de experiencia. Nosotros como científicos levantamos información básica para luego ser aplicada, porque hay lo que se llama también ecología aplicada, como es el caso de manejo del bosque, manejo forestal, manejo de fauna silvestre, manejo de cuenca. La sinceridad de la conciencia ecológica no obstante debe medirse más que en palabras en hecho, en acciones concretas. Los recursos naturales son para el uso colectivo, nunca para la apropiación exclusiva ni para el abuso. Por esta razón todo ciudadano debe tener incorporadas en su comportamiento una serie de conductas ecológicas básicas. Desconectar los enchufes de los celulares para así no gastar energía que no se está usando, apagar las luces. Tratar de caminar en vez de usar carro o taxi cuando las instancias son cortas. Eliminando las quemas, tratar de dejar de fumar. Reciclarlo porque creo que es una de las formas que actualmente están en boga y también que nos permitirían concientizar o hacer conciencia de la gente. Todas estas conductas y otras similares son propias del comportamiento ecológico, que fue definida desde 1868 como el acto de mantener una relación de los seres vivos y su entorno físico-químico, formando ecosistemas cuyas características esenciales es el equilibrio, un equilibrio correcto que debe exigirse a todos los ciudadanos. En Puerto Daz nosotros tenemos un regalo que nos ha dado el universo. ¿Cuál es ese regalo? El Parque de la Lluvizna. El Parque de la Lluvizna nos ofrece estar en contacto con lo que se llamamos los sonidos primordiales. ¿Qué son sonidos primordiales? Los sonidos de la naturaleza. Entonces, llevamos a nuestro grupo de embarazadas, parejas embarazadas, al Parque de la Lluvizna los fines de semana para tener ese contacto con los sonidos primordiales que hay en la Lluvizna. ¿Cuáles son? El ruido de las cascadas. Sin embargo, las nuevas y extraordinarias capacidades industriales de la sociedad humana han demostrado poseer un terrible poder de destrucción sobre los ecosistemas naturales y existe cada día una conciencia más clara de la necesidad de evitar estos efectos perniciosos del progreso. El ecologismo lleva la iniciativa en este movimiento de defensa de la naturaleza, que sin embargo puede entenderse en el fondo como una defensa de la humanidad. Las generaciones por venir serían los verdaderos perjudicados si la sociedad de hoy no lograra controlar la actual destrucción en la explotación de los recursos y el maltrato del medio ambiente. Y que el niño tenga una sensibilidad para proteger y conservar su ambiente y de esta manera ellos también puedan llevarlo a otros niños y que puedan tener esa conciencia y sensibilidad humana hacia el valor del ambiente. La educación ambiental debe aspirar a hacer posible un nuevo estilo de vida, un marco de relaciones diferentes entre el hombre y la naturaleza, en el que se fomente un trato más respetuoso hacia el medio ambiente. ¡Explosión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!